Música Música Si ella tanto me quería Y no sé por qué me dejó Frontera de Mexicali Y diré que nada quiero yo Anda para el otro lado Quizá buscando un amor Yo por aquí me he quedado Maldicenlo su traición Y un saludo a los hermanos Cacharía Música Música